Bueno, voy a aprovechar para grabar vídeos sobre la calavera, ya sabéis que esta semana había que hacerla y he cogido pues esta que me parece bastante simpática y que no es la típica calavera humana, vamos, por darle un poquito más de variedad. Entonces este vídeo pues es al final, no hacer tanto el final, como explicar un poquito cuáles serían los pasos para que ya la gente que no tengáis tanta práctica pues podáis empezar, ¿no? y a ver un poquito por dónde vais. Entonces, lo interesante es que esta calavera, como veis, hay una, digamos, una esfera muy clara que es esta parte superior del cráneo y una mantíbula. Entonces vamos a empezar por esa parte superior. Lo primero que yo haría sería un Dynamics para que tengamos suficiente resolución, densidad de malla para poder trabajar y cogería TrimDynamic. TrimDynamic lo que vamos a hacer es ejercer con fuerza, bueno, lo primero vamos a activar, para que sea en simetría y vamos a empezar a crear estos primeros huecos, ¿no? Como veis, ahí tenemos esta parte, entonces vamos a meterle sin miedo. Yo creo que sobre todo lo que hay que intentar en Zbrush es quitarnos el miedo al principio, que ya veis, es que no pasa nada. Metemos la pata, pues no pasa absolutamente nada. Y vamos a crear también estos paneles, ¿no? Los típicos, el hueso palietal, no sé cómo se llama, vamos, tampoco es que yo sea una persona que sepa mucho de anatomía. Bien, entonces ya veis, sinceramente, hacemos esto y hacemos esto. Ahí, lo tenemos perfecto. Ahora vamos a coger el clay y vamos a empezar, pues por ejemplo, situando los ojos. En este caso vamos a hacerlos ahí, quizás no tanto. Muy bien, perfecto. Algo de este estilo. Y vamos a crear lo que es esas cejas. Muy bien, digamos incluso un poquito más fuertes. Si en cualquier momento veis que se os va quedando corta la geometría, ya sabéis que para renovar una Dynamics simplemente limpiamos máscara y renovamos Dynamics. Y ahí ya podemos de nuevo empezar a meter más geometría. Perfecto. Limpiamos un poquito. Vamos intentando ahí crear ciertos planos. Vamos intentando ahí crear esta parte. Muy bien. Perfecto. Como veis, ahí tenemos hasta justo las encías. Podemos ahí ya empezar a quitar malla. Podemos ya meterle sin miedo. Pa, 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 pa. Sin miedo, repito. O sea, aquí no hay que tener miedo. Hay que darle caña porque ¿qué más da? Metemos la pata, pues le damos hacia atrás, ¿entendéis? Y volvemos. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, al final, lo que hay que también intentar es el perder. Ya digo, ese reparo que tenemos a destrozar la malla. O sea, que oye, igual muchos venís de programas, pues más, más ingenieribles, ¿no? Y entonces estamos obsesionados siempre con tener cierto control. Y no. Aquí, pues, sinceramente, le vamos metiendo y con las mismas podemos recuperar. Entonces, ya digo, sin miedo, sin miedo y con ganas. Eso es lo importante en esta vida. Al final, hacer las cosas con cariño, ¿no? Que es lo único que nos queda. Muy bien. Entonces, empezamos ahí a tener ya esta parte. Vamos incluso a hundir esto un poquito más. Muy bien. Perfecto. Y, a ver, ahí ya se nos ha ido. Recuperamos, ya sabéis. Y ahí ya podemos volver. Cuando veáis esos fallos que empezáis a tener esto es normalmente porque hemos modificado demasiado la malla. Entonces, siempre vamos a estar trabajando continuamente con Dynamics. Muy bien. Ya digo, es una forma, ¿eh? No estoy diciendo que sea la única. Cada uno tendrá. Yo ya digo que poco a poco cada vez utilizo más Sculptris, por ejemplo. Pero, al final, pues, es eso. Es una búsqueda, ¿no? De cada uno lo que necesita. Entonces, vamos a hacer también aquí el puente de la nariz. Perfecto. La cosa. Ya digo que tampoco es que vaya a hacerlo exacto porque voy un poco a saco. Me interesa más el ver, ¿no? El ver cómo podemos ir trabajando. Entonces, en el momento en que tengáis, siempre tener cuidado porque normalmente vamos a hacer siempre superficies. Muy blanditas. Entonces, pues, siempre le podemos meter un trim Dynamic. Empezar a recuperar. Ahí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya digo, de forma muy, muy sencilla y muy rápida. Lo que nos interesa es, sobre todo, ser rápidos en esta aproximación porque estamos buscando, digamos, nuestra forma. Lo que... Vamos, hay esa parte no artística que siempre es lo bonito. Entonces, vamos aquí a pegarle así un poquito y vamos a recuperar aquí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahí. Digamos que tiene como una doble cavidad, ¿no? Y ahora ahí, así que metemos hacia adentro. Perfecto. Muy bien. Ahí lo podemos meter un poquito. Así. Vamos a ver. Esto vendría hacia acá. Y vemos que esto avanza más hacia acá. Muy bien. Y posiblemente un poquito más grande. Repito. Siempre sin miedo. Y en el momento en que falte malla, renovamos. Muy fácil. Ya veis. O sea, aquí meténdole sin miedo. Muy bien. Entonces, ahí ya lo tenemos. Fijaos que ya si empezamos a tener ciertas formas, pues podemos decir, oye, esto es muy ancho, ¿no? Ahí sí que podemos empezar con la herramienta de mover a situar mejor nuestras... Vamos, lo que es nuestras piezas. Vamos haciendo un poquito más fruncido. Esto un poquito más elevado, ¿entendéis? Al final, pues es eso. Es divertirnos. Si es que al final no hay más. O sea, si no nos divirtiéramos, estaríamos aquí perdiendo el tiempo con estas cosas. Pues no, estaríamos con la familia o jugando con los críos o lo que fuera. Entonces, pues esto es que es pura diversión. Pura diversión. Fijaos que lo que nos interesa de Dream Dynamic es siempre buscar los planos. Eso es lo bonito, ¿no? Porque al final, aunque la naturaleza sea orgánica, sí que podemos ver ciertos planos que nos va a dar la lógica de la pieza. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Fijaos que, por ejemplo, aquí hay otro plano. Aquí. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacerle ahí ese agujero. Aquí. Perfecto. Muy bien. Volvemos a regenerar malla. Ahí lo tenemos. Y empezamos, podemos utilizar la herramienta de Pinch. Pinch lo que nos va a permitir es generar esas aristas. Vamos a ver. Cuidado que es muy grande. Hay que tener cuidado porque Pinch es muy agresivo. Sobre todo cuando la geometría, digamos que tampoco tenemos demasiada geometría. Esto, al fin y al cabo, estamos con una diagrama de 128. O sea que es pequeñita. Pero podemos rápidamente generar estos puntos. Podemos darle ahora con Dame Standard. Generamos ese ceño. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a hacer ahí. Incluso así. Muy bien. Repito. Lo que vosotros queráis. Y si al final, oye, pues sí. Es verdad que los encargos intentamos siempre que sea lo más parecido posible. Pero también yo creo que hay que disfrutar. Sobre todo cuando estamos aprendiendo, ¿no? Y estamos buscando las formas. Al final, yo entiendo que todo el mundo tiene ciertas apetencias. O sea, aunque a todos yo creo que nos gustan ciertas cosas. Pues somos fricazos, ¿no? Pues nos gusta divertirnos. Y pues, oye, de eso se trata todo. Muy bien. Ahí podemos aplanar un poquito. Perfecto. Pero ya digo, ya ir buscando esas formas. Entonces, una vez lo tenemos, ahí, por ejemplo, vamos a utilizar aquí un poquito más de plano. Bueno, que lo veo un poco corto. Muy bien. Y muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. Bien. Fijaos que además que esto estamos quitando, pero podemos con Alt y subir la malla y buscar el plano por arriba. ¿Entendéis? O sea, Trim es súper, súper sencillo de utilizar. Y en el momento en que le pilláis el punto, generamos planos de forma muy, muy rápida. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy bien. Fijaos ahí. Incluso podemos darle ahí con el Damm Standard para que quede más claro, ¿no? Este hueco, este hueco. Repito. Al final, pues es eso. Es el buscar la forma, el divertirnos. Ahí lo tenemos, ¿no? Así. Ahora mismo, sobre todo, porque no estamos intentando algo totalmente definitivo, sino que estamos buscando esa forma. Fijaos que también es importante que normalmente cuando trabajamos siempre desde una vista, estamos haciéndolo todo muy plano. Lo vemos muy claro aquí. Esto es tan sencillo como coger esa herramienta de mover, esa brocha. Yo no sé por qué la llamo siempre herramientas. Y hundimos un poquito esto. Muy bien. Ahí podemos buscar un perfil un poquito más interesante. Así. Muy bien. Repito, esto pues ya sería ir trabajándolo mejor. Esto quizás está muy, muy sacado, pero bueno, puede ser que sea la gracia, ¿no? Que tenga esos pómulos tan prominentes. Y entonces, pues ahí tendríamos, digamos, nuestro inicio. Esto se ve más claro. Así podemos ver un poquito cómo trabajan las sombras, etc. Ya digo. Esto es ir trabajándolo. Ahí, pues, por ejemplo, esto sí que aquí se nos ha quedado demasiado. Podemos, cuando veis que esos planos quedan un poquito extraños, pues ahí ya sí que puede ser que haga falta el trabajar con la clay. Es decir, aquí hundir un poquito más. Así. Perfecto. Y esto también, hundirlo un poco. Muy bien. Perfecto. Repito, no se está buscando ahora mismo una forma definitiva. Estamos en esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda infinita de la belleza, como bien dice. Eso, yo no sé si habéis visto, la película La Gran Belleza es una pasada. Me encantó esa película. O sea, una auténtica maravilla. Pero bueno, eso ya son cosas que... Es que de vez en cuando hay que ser culto. No vamos a estar siempre viendo películas de los 80, ¿no? De Schwarzenegger y demás. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Repito, no estamos buscando ahora mismo similar. Más o menos. Ahí lo tenemos. Incluso esto, vamos a aplanarlo un poco porque en esta parte de atrás, así. Lo tengamos un poquito más esa forma de cráneo, ¿no? Que se junta aquí en esta parte. Muy bien. Entonces, ya digo, podríamos seguir trabajando, pero tenemos esa forma inicial. Ahora vamos a hacer la mandíbula. La mandíbula, simplemente insertamos, en este caso, pues otra esfera. Vamos a trabajar como si fuera otra subtool. Y por ejemplo, vamos a hacer así y vamos a darle transparencia para poder situarlo más o menos. Entonces, si os fijáis, está un poquito, ¿no? Está por debajo de lo que sería el extremo de esa mandíbula. Perdón, de esos mofletes. Pómulos. Hay veces que me equivoco yo con las palabras. Entonces, una vez lo tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es, aquí, vamos a activar primero la simetría para asegurarnos que está en el centro. Y vamos a hacer aquí una máscara. Por ejemplo, una cosa a esta altura. Perfecto. Y una vez ya tenemos hecho esto, directamente le vamos a meter con rabia, sin miedo. ¡Pam! Todo hacia adentro. Hacia adentro, no hacia afuera. ¿Entendéis? Buscamos esto. Perfecto. Muy bien. Ahí lo tenemos. Es decir, rápidamente el generar esa cavidad. Ahí lo tenemos. Perfecto. Fijaos que hemos deformado totalmente. De nuevo, geometría y una Dynamics. ¡Pom! Y recuperamos. Hay veces que eso, claro, está tan exagerado que se nos ha destrozado. Pero nos da igual porque ahora lo que nosotros queremos es cortar. Es decir, aquí que esto desaparezca. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con Trim. Trim Curve, en este caso. Vamos a ver. Y lo vamos a cortar. ¿Cómo lo cortaría yo? Una cosa así, tal vez. Un poquito más, ¿no? Sí, vamos a probar. A ver. Yo creo que más o menos ahí lo tendríamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a llevar esto un poquito más para acá. Y vamos a mover esto. Perfecto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a quitar la transparencia ya para poder trabajar. Y vamos a empezar a modificar esto. Entonces, a ver. Esto lo tenemos un poquito más así. Y vamos a meterle el Trim para ir a buscar de nuevo esos planos. En este caso, buscamos este plano, este plano y aquí. Perfecto. Una cosa de este estilo. Aquí deformamos un poquito y vamos a quitarle aquí un poco de masa. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, ahí ya estamos generando esa mandíbula muy, muy rápido. Fijaos que igual está un poquito más adelantada. Nos vamos aquí. Aquí lo movemos un poquito hacia acá. Muy bien. Repito, al final, pues esto es lo que buscáramos. Es decir, por ejemplo, esto tiene toda la pinta de que debería ir más hacia acá. Rápidamente movemos. Volvemos a hacer la Dynamics. Y vamos reconfigurando. Y ya veis, rápidamente lo tenemos todo en su sitio. Entonces, ahora, bueno, pues repito. Esto podríamos ir haciendo mejor la forma. En este caso, como veis, es un poquito más afilado. Aquí habría que meterle un poquito más de trim. Así. Repito. Vamos disfrutando. Disfrutando. Eso es lo bonito. Muy bien. Ahí. Perfecto. Entonces, ya tendríamos ahí encías arriba, encías abajo. Y ya podríamos ir insertando los distintos dientes que queramos. Eso lo podríamos hacer, pues, por ejemplo, que lo voy a decir yo, con una IMM, en este caso una cápsula. Vamos a insertar uno solo. A ver, aquí, por ejemplo. Muy bien. Le damos. Y ahí lo tenemos. Entonces, lo que voy a hacer, en este caso, vamos a darle a un Split. Esto es porque ahora mismo está dentro de esa misma Subtool. Simplemente le damos a Split y Split a Masked Points. Es decir, lo que no está enmascarado. Ahora ya lo tenemos separado. Y vamos a situarlo. Aquí. Así. Muy bien. Vamos a darle una Dynamics. Aquí. Para tener ahora suficiente masa para poder trabajar. Ya estaba activado. Claro, porque venía heredado. Entonces, ahí rápidamente situamos más o menos así. Y así. Muy bien. Vamos a aquí. Afilar. Tatatatata. Muy bien. Movemos. Y situaríamos nuestro diente. Digamos que este es nuestro diente base, por llamarlo de alguna forma. Ahí tendríamos que afilar más. Podemos afilarlo incluso con un Snake Hook. Puede ser interesante. A ver cuál es el efecto. Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy, muy bien. Perfecto. Ahí. Y vamos situándolo. Esto yo digo que también utilizaría un Trim Dynamic. A mí me gusta que quede, en cierta forma, un poquito, un poquito con plano. Que se vea, ¿no? Porque parece una tontería, pero no me gusta que quede muy blandito. Eso igual es deformación mía. Pero suele ser que ZBrush queda muy de plastilina. Y eso es peligroso. Ahí no se termina uno de creer las figuras. Muy bien. Ahí tenemos ese primer diente. Ahí ya podríamos situarlo mejor o peor. Perfecto. Y empezaríamos a hacer copias. Pon, pon. Le podemos dar cierto cambio. Pam, pam. Le damos ahí un poquito de escala. Lo vamos moviendo. Hacemos otra copia. Eso es con Control. Podemos copiar la parte que tenga enmascarada. Y vamos a ir situándolo. Perfecto. Una cosa así. Muy bien. Vamos girando. Vamos escalando. Repito. Muy rápido. Al final aquí, no estoy buscando nada definitivo, sino simplemente esa búsqueda. A ver. Opa. Eso se me ha ido. Me he cambiado de Subtool. Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy, muy bien. Entonces, fijaos de que ahora mismo todo sería un mismo poligrupo, con lo cual sería después complicado el ir trabajando con uno u otro. Podemos ir rápidamente a Poligrups, Autogrups y ya tendríamos y podríamos ir activando o desactivando cada uno de ellos. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tendríamos esos dientes ahí. Lo mismo, podríamos decir, oye, queremos hacerlos arriba. Pues lo que voy a hacer es duplicar esa Subtool. Le damos al centro. Pam, 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 pam. Movemos y escalamos un poquito. Muy bien. Y lo subimos arriba. Aquí y aquí. Muy bien. Ahí los tendríamos. Tan, 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 tan. Y de forma muy rápida, pues ahí ya podemos de nuevo ir cogiendo cada uno de ellos e ir modificando. Entonces ya veis. Muy, muy sencillo. Pues tenemos esa malla principal. Esto, por supuesto, pues sería ir ya trabajando más tranquilos. Pero ya veis lo sencillo que es al menos hacer esa primera malla, esa primera masa. Y a partir de ahí ya disfrutar y hacer todos los detallitos que hagan falta. Gracias. 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 Gracias.